Música Los Centro Musical Paratía con su traje de Paratía Cómo no sentirnos orgullosos de este legado cultural Irma ya no necesita una presentación Estuvo aquí y va a estar muchas veces Cómo llegar a nuestra juventud para hacerle sentir orgulloso de nuestro país Irma, orgullosos de esta madre tierra que nos ha llegado Con toda esa riqueza que viene de siglos Desde la cultura Chad, Bidia, Guanaco, Lupacas Imagínate, bienvenida nuevamente Gracias, muchísimas gracias Muy buenas noches a toda la teleaudiencia Es un placer siempre, un honor estar en este set Que tiene espíritu cultural Y eso es sumamente importante Para despertar conciencias en toda la ciudadanía Noemí, considerando que el arte En realidad, el arte es un lenguaje universal Y el espíritu del arte es unificar El arte unifica Por lo tanto el arte no tiene En sus múltiples manifestaciones El arte no tiene Nacionalidad No tiene distinguos de ningún tipo ¿Y por qué? Porque qué cosa es realmente el arte No es simplemente lo vistoso, lo hermoso, lo bonito No El arte en realidad es la expresión del espíritu del ser humano ¿Y cuál es la naturaleza del espíritu del ser humano? La naturaleza del espíritu del ser humano es de carácter divino Entonces cuando nosotros vemos, escuchamos música Vemos una danza Vemos una escultura, etcétera, etcétera Realmente estamos viendo Estamos vinculándonos con el lenguaje De una parte divina que yace en el ser humano Entonces realmente esto es importante que lo entiendan No solo los jóvenes Los adultos, las autoridades, todos nosotros De esa manera podemos involucrarnos Con aquello que florece En nuestro entorno En nuestras raíces ¿No? Entonces cada Porque cada lugar tiene su sello Cada lugar tiene su peculiaridad Para expresar el arte ¿No? Por ejemplo Porque por eso vemos Esa diversidad maravillosa Vemos que Hemos apreciado danzas en el Cusco Del Cusco Tú estás con un traje de Arequipa Colca Del Valle del Colca Es una diversidad maravillosa Entonces realmente si nosotros entendemos esto Vamos a poder involucrarnos de manera natural Porque el arte está dentro de nosotros Así es Tú decías Irma La vez anterior decías Cómo la geografía Nuestra madre tierra En cada lugar Influye en su manera de ser Influye en su manera de expresar sus sentimientos Sus melodías A veces más alegres En otros lugares Mucho más tristes Y ahora estamos viendo Y vamos a disfrutar más Algo de Purimac Algo de Cusco Algo de Lima Y ¿Qué mejor? A nuestros candidatos Decirles Y en persona Decirles Tienen que comprometerse con la identidad Porque nuestro país Nuestra juventud No se está perdiendo Ya no Se van al extranjero Ya no saben más del país Quiero contarles Que tengo un amigo Que se ha ido Becado al extranjero Y ha tenido que aprender A presión de sus compañeros De maestría De doctorado Aprender Zampoña Pedir El provinciano Pedir en ese tiempo Todavía los caseros Y entonces Que no nos suceda eso ¿Cuál es la política Cultural En la municipalidad Que vas a implementar Siendo candidato A la municipalidad Provincial Lorenzo Y bienvenido siempre Al programa Gracias Gracias a todos O sea Mi querida Arequipa Y mis hermanos Arequipa Bueno La candidatura Que me dices Es con amor Es el Lo que nace De mi Después de haber Recorrido muchos puntos Del planeta Y decir Bueno Debo hacer algo Para Arequipa Con toda la experiencia Que adquirí En 40 años En el exterior Entonces Acabas de decir También el arte Que practico Hace 40 años Hace 25 años Perdón Hace 25 años Que soy cirujano plástico Realizando trabajos Para estos niños Con malformaciones congénitas Cada momento Cada parte del año O cada época del año Justo ahora Entre el 3 Y el 14 de agosto Tenemos una campaña De labio leporino En el hospital Paz Holandesa Y ya lo estamos haciendo Es un proyecto Por 5 años En la anterior vez Hicimos 34 Esta vez tenemos Programado para 40 Y así sucesivamente Es un arte Lo que hacemos En los niños Que también tienen Su malformación Porque ellos también Tienen ganas De sonreír Alguna vez en la vida Así como nosotros Lo hacemos Así que Cirugía plástica Es parte Del amor Y el arte Que a uno le nace Y así que esto Lo hago en forma Muy solidaria Conjuntamente Con unos amigos Que vienen de España Proyecto hecho Por Rotary Club Internacional Y Paz Holandesa En ello nosotros Queremos ser Ser los iniciadores Y quizás Los continuadores De los maestros Que nos han dado Este arte de curar Gracias por ver el video